Por varias horas se vio interrumpida la circulación sobre la carretera Cárdenas Villahermosa luego de que un tráiler terminó en el camellón que divide los carriles de circulación tras haber sido embestido por una plataforma que salía de manera imprudente de un camino vecinal. Estos hechos ocurrieron por la madrugada en el kilómetro 146 de la carretera federal antes mencionada donde un tráiler destinado para el traslado de ganado conducido por Miguel Ángel Sojo terminó fuera de la carpeta asfáltica. Se atravesó una plataforma de este lado, vale como las 3 de la mañana. Y se atravesó totalmente una plataforma para salirse de la carretera de aquí. Ya al verlo de cerca pues ya traté de... Delibrarlo para no poder... Delibrarlo para eso es que me salí de aquí y alcancé a pegar de aquel lado pero él se fue. Se te peló el responsable. ¿De dónde vienes? De Actapa, Nidalgo. ¿Y dónde ibas? A Benamérico, Chiapas. ¿Cómo te llamas? Miguel Ángel. Miguel Ángel. ¿No te pasó nada Miguel Ángel? No, no, me duele un poquito el cuello, la tensión del golpe. Pese a las bruscas maniobras que realizó para evitar la colisión, terminó siendo investido por la plataforma de acero provocando que la dirección del pesado camión que maniobraba se quebrara y terminara por quedar sin control, se renuncia de la carretera donde finalmente se estrelló contra unos árboles mientras que el responsable del percance se daba a la fuga del lugar. Afortunadamente, y pese a la magnitud del percance, no hubieron personas lesionadas, por lo que no fue necesario la presencia de los cuerpos de emergencia, finalmente tomaron conocimiento los hechos, los elementos de la Policía Federal quienes hicieron lo propio para poder liberar la circulación que se vio afectada por espacio de varias horas. Informó Paragrupo Presente Multimedios, Sol y Sureste, Adrián Chan Hernández. Paragrupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.